Han pasado 16 años desde que Héctor el Fader dejó el reggaetón, dejando un vacío que nadie ha podido llenar. Todo el mundo estaba claro de Héctor, que Héctor pues tenía un poder. Considerado un genio que evolucionó el género con su visión musical. Héctor era un genio. Porque Héctor quería hacer los temas más calles y estaba en la que Héctor el Fader siempre estuvo, estuvo siempre con la visión. Logró éxitos como dúo y se convirtió en leyenda como solista y productor, descubriendo artistas como Don Omar, al que le produjo su primer y aclamado álbum The Last Don. En 2008 y en su mejor momento después de firmar con Jay-Z y Rock La Familia, lanzando su álbum Los Rompediscotecas con éxitos como El Teléfono. Sintió que nada de esto lo llenaba y el vacío que tenía por dentro le hizo intentar quitarse la vida en varias ocasiones. Pero al final encontraría la paz en la fe cristiana.